Egunon, un gusto y buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, gracias María por tu amable presentación que me halaga, sobre todo no solo porque viene de una gran amiga, creo que se ha notado en sus palabras, sino porque viene también de uno de los valores, iba a decir jóvenes, no, uno de los valores del socialismo español con una enorme proyección de futuro. Gracias también, como no, a los organizadores de este Fórum Europa por invitarme una vez más a tomar la palabra desde esta tribuna y, por supuesto, gracias a todos ustedes por venir a escuchar mis reflexiones con las que me gustaría hablarles de lo que opino sobre algunos de los problemas que afectan hoy a Euskadi, a España y a Europa en su conjunto, porque para bien o para mal nuestros destinos están unidos y no cabe entender los unos sin los otros. Bueno, yo suelo utilizar mucho una frase que Benedetti dijo que vio pintada en un muro y que dice que cuando sabíamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. Y así es, vivimos en un tiempo de cambios acelerados que han plagado todo de incertidumbres. Un tiempo en el que la crisis económica se ha solapado con otras crisis, institucional, política, social y está creando una especie de tormenta perfecta que ha puesto en cuestión absolutamente todo lo que hasta ayer eran certezas. Pero incertidumbres también porque las recetas que se ofrecen desde la política, lejos de ayudar a despejar el panorama, no están haciendo más que agravar el problema. Y creo que los datos y los indicadores que todos conocemos están ahí para avalar esta afirmación. Es tiempo, por lo tanto, de cambiar estas políticas equivocadas. Es tiempo de buscar grandes acuerdos que hagan más eficaces, más solventes, las actuaciones públicas y los esfuerzos de todos. Y es tiempo, sobre todo, de ofrecer un camino, una guía, un horizonte, yo diría una esperanza a la ciudadanía de este país. Lo intentamos en Euskadi, donde pasados cinco meses desde su constitución tenemos un gobierno en minoría que ha tenido que retirar unos presupuestos que no daban respuesta a lo que de verdad necesitaba la sociedad vasca y que por ello no ha sido capaz de llegar a acuerdos con nadie, pero en donde, sin embargo, los socialistas vascos llevamos tiempo reivindicando y ofreciendo acuerdos de fondo para resolver los grandes problemas que tiene la sociedad vasca. Acuerdos de fondo, no parches para salvar la cara a un gobierno de turno. Y buscamos un acuerdo para impulsar la economía productiva y crear empleo. Buscamos un acuerdo también para revisar el entramado institucional vasco y una reforma de las administraciones que evite las actuales duplicidades y nos permita ser más eficientes. Un acuerdo para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales y un acuerdo para luchar contra el fraude y dotarnos de un sistema fiscal más justo, más progresivo, que nos permita, además, contar con recursos suficientes para atender nuestras necesidades. Como digo, acuerdos de fondo para retomar la senda del crecimiento y construir un país solidario, sostenible y competitivo. Acuerdos y voluntad política de entendimiento que son extrapolables a la realidad que vivimos hoy en España y en Europa. La gestión de la economía está resultando un fracaso total y absoluto en Europa. No solo ha generado una crisis interminable, no solo llevamos año y medio en recesión, sino que como derivada más grave está incrementando los niveles de desempleo y de desigualdad hasta cotas insoportables. Y no podemos resignarnos a que esto siga así. No se puede admitir que la actitud del gobierno sea decirnos esto es lo que hay, no se puede hacer otra cosa, paciencia. No se puede admitir porque la obligación de un gobierno es cambiar el esto es lo que hay, es actuar para ofrecer respuestas y soluciones y no esperar a que vengan mejor dadas sin orientar la salida de esta situación. Porque la importancia, aun teniéndola y mucha, ya no está tanto en saber cuándo salimos de la crisis, sino en evitar un cómo salimos de la crisis desolador. Desolador para miles, para millones de personas que pueden quedar abandonadas en la exclusión. Le recuerdo que según el último informe, uno de cada cinco españoles vive por debajo del umblar de la pobreza. Y desolador para un país, España, que no se está preparando para el momento después. Para ser competitivo en el mundo global en el que nos desenvolvemos hoy. Parece que nuestro único objetivo es controlar el déficit. Y para ello, eliminamos inversiones, recortamos el gasto público, reducimos servicios y prestaciones. Y algunas de estas cosas hay que hacerlas con realismo y con sentido común. Pero lo que no se puede es hacerlo de tal manera que es como se está haciendo hoy, que esto nos impida poner en marcha políticas de crecimiento, que es lo que necesitamos, políticas de innovación, de diversificación, de internacionalización, de investigación. Porque, ¿y mañana qué? ¿Con qué empresas? ¿Con qué productos? ¿Con qué tecnología? ¿En qué sectores estratégicos vamos a basar nuestro modelo económico? ¿Dónde van a trabajar los millones de personas que hoy se encuentran en paro? ¿Alguien está pensando en esto? ¿Alguien está poniendo las bases para poner a este país en condiciones de competir con China, o con India, o con quien sea, pero no a base de bajar salarios, sino de ser mejores? Sinceramente, creo que no. Y esto es algo muy preocupante. Porque tenemos la obligación de dar respuesta a lo urgente. Y lo urgente son las personas, las familias, las empresas que lo están pasando mal hoy. Pero también tenemos que dar respuesta a lo que vendrá después. Y para ello tenemos que hacer una propuesta a la ciudadanía realista, creíble. Y habrá que decir que nos va a costar tiempo y esfuerzo salir de la crisis. Y eso es verdad. Pero habrá que poner encima de la mesa medidas para combatirla. Habrá que definir cómo repartimos los esfuerzos para que no recaigan siempre en las mismas espaldas. Y sobre todo tenemos que explicar a dónde queremos llegar y cómo. Es decir, tenemos que dar un sentido al sacrificio que se está haciendo y que se está imponiendo a tanta gente en este país. Y por eso, aunque sea de manera muy breve y en ocasiones telegráfica, intentaré hacer algunas aportaciones y algunas propuestas. Empezando por Europa. Por una Europa que cada día está más presente en nuestro día a día y que se ha convertido en actor principal de lo que está sucediendo. Y para empezar quiero dejar muy claro que yo no estoy en contra ni de Alemania ni de los alemanes, que parece que es la corriente de moda. Yo lo que estoy en contra es de las políticas neoliberales que se aplican en Alemania, en España o en prácticamente toda Europa. Y es verdad que con esas políticas hay motivos para la desesperanza y para el enfado con las instituciones europeas. Pero la solución no es destruir la Unión. La solución es reformarla y reforzarla. La solución es más Europa, pero una Europa diferente. Pero es que si pensamos un poco, el actual modelo europeo fracasa porque hemos planteado algo imposible. Es decir, queríamos unidad europea, pero sin instituciones políticas comunes fuertes. Queríamos una moneda única, pero sin una política económica y fiscal común. Queríamos un Banco Central Europeo, pero sin las competencias de un Banco Central. Queríamos un gobierno común, pero manteniendo los viejos gobiernos de los Estados-Nación y sus intereses sin cambios. Y esto no puede ser. No se sostiene. Si queremos construir una Europa de verdad, tenemos que buscar un nuevo pacto europeo para refundar sus instituciones democráticas de manera que sean verdaderamente representativas de su ciudadanía y también que tengan capacidad de decisión suficiente como para plantear políticas comunes propias en economía, en fiscalidad, en lucha contra el fraude, en defensa del Estado del bienestar, en impulso de planes conjuntos, empleo, una Unión Europea como una Unión Europea como casa comunes y no como un negocio a múltiples bandas. Por eso planteo un nuevo contrato social. Un acuerdo ciudadano sobre tres ejes. Esforzo compartido. Todos debemos hacer esfuerzos, especialmente en austeridad, en fiscalidad y en lucha contra el fraude. En defensa de las instituciones democráticas, tenemos que refundar las instituciones europeas para que sean verdaderamente representativas de la ciudadanía e inversiones en futuro. Hay que invertir en nueva economía y en políticas de empleo. En cuanto al esfuerzo compartido y en aras a la brevedad, hablaré de una cosa que no suele gustar mucho, pero que creo que es imprescindible que nos planteemos. Tenemos que ir convergiendo en una fiscalidad europea común. No podemos pretender que con presiones fiscales muy diferentes como las que tenemos ahora, planteemos la solidaridad entre países y entre regiones, porque es injusto. Las sociedades que soportan mayor presión fiscal tienen razón cuando piden al resto mayor esfuerzo. No es justo que los impuestos de sus ciudadanos y ciudadanas paguen nuestros déficits si nosotros no hacemos un esfuerzo fiscal similar. Y en España tenemos dos grandes asuntos que debemos resolver para reforzar esa solidaridad común dentro de Europa. La fiscalidad y el fraude. Y ese debiera ser nuestro compromiso, reducir drásticamente el fraude fiscal y una reforma que nos vaya equiparando a esos países. Sin una acción decidida en este sentido, no tendremos legitimidad para solicitar la solidaridad del norte. Si queremos que nos ayuden, primero nos tenemos que ayudar nosotros y tenemos que hacer nuestros propios débedes. Lo mismo que debemos de ir ajustando nuestros gastos públicos, aún hoy excesivos en burocracia institucional. Y ajustarlos a límites razonables y no mantener estructuras ineficientes y en ocasiones derrochadoras. En cuanto a la revisión de las instituciones europeas para que sean verdaderamente representativas de la ciudadanía, yo apuesto por un verdadero Parlamento Europeo. Un Parlamento que nombre un gobierno común y que controle las políticas europeas. Apuesto, como decía antes, por tener una fiscalidad básica común y una deuda pública mutualizada en la zona euro. Yo apuesto por un banco central que funcione como un banco central real, incluso prestamista de última instancia para los países en dificultades y no solo como el fiero guardián de la inflación que es lo que hace ahora. Y apuesto por ceder soberanía hacia Europa para ir construyendo un continente capaz de desarrollar un modelo económico y social con el que nos podamos sentir comprometidos. Es decir, en estos tiempos en los que los nacionalismos hablan de soberanías exclusivas y excluyentes, queriendo quitar poder al Estado común de España, levantando más fronteras, yo apuesto por hacer lo contrario, ceder competencias a las instituciones comunes europeas para definir un espacio de ciudadanía europea común y compartido. Y tenemos que invertir en nueva economía y en políticas de empleo. No estoy hablando de derrochar dinero público, sino de invertir dinero público. Tenemos que romper esa espiral en la que nos ahogamos de austeridad, austeridad menos inversión, recesión, menos ingresos, vuelta más austeridad. Ya nadie duda de que esta es una política suicida. Y hay que tener la audacia de creer en nuestra propia sociedad. Por eso, en Europa, como está haciendo Japón o Estados Unidos y no les va nada mal, hay que poner dinero a circular para despertar nuestras economías, dinamizando los sectores productivos que pueden servir de motor del resto para empezar a mejorar nuestra situación y ponernos en condiciones de crecer. Por otra parte, uno de los retos fundamentales de Euskadi y del conjunto de España es sostener el Estado del Bienestar. El Estado del Bienestar como garantía de igualdad y de solidaridad en una sociedad decente. Una sociedad decente es la que no abandona a nadie, a su suerte. Y es verdad que el neoliberalismo, la derecha en general, lleva tiempo difundiendo la máxima de que el Estado del Bienestar no es eficiente, que es muy caro, que no se puede pagar y en esta situación de crisis que crea tanta incertidumbre, mucha gente lo está creyendo. El Estado del Bienestar no se puede pagar y cada uno tiene que buscar su propia solución. Y acto seguido salen a la plaza los seguros médicos privados, las pensiones privadas, los servicios públicos privados a hacer su agosto. Y la primera gran mentira es que los servicios públicos son muy caros y que los privados son mejores. No existe en ningún sitio del mundo una empresa privada que con los mismos costes del mismo servicio que dan las comunidades autónomas en sus servicios de salud. No existe en ningún sitio una gran empresa tan eficaz y tan eficiente como la seguridad social española. Pero es verdad que tenemos problemas nuevos. Hace 50 años, cuando se pusieron en marcha las pensiones públicas, había cuatro personas y media que cotizaban por cada una que cobraba. Hoy hay solo dos cotizantes por cada una que cobraba. Antes, un trabajador jubilado vivía unos cinco años antes de morir. Hoy sobrepasa la veintena. Y son datos que tenemos que tener en cuenta. Pero alguien debiera de responder a una sencilla pregunta. Si ahora, entre dos trabajadores, no podemos pagar la pensión de una persona, con el sistema privado, ¿cómo va a poder pagar cada uno todo lo suyo? Si entre todos no podemos pagar para los gastos de salud de las personas mayores, ¿cómo se van a pagar cada uno lo suyo en el sector privado? Por esta es muy sencilla. Unos sí podrán pagarlo y otros no podrán hacerlo. Muchos no podrán acceder a la atención médica y muchos vivirán en la miseria por falta de pensiones. Esta es en verdad el modelo que se nos quiere imponer para el futuro. Los neoliberales que gestionan la actual crisis. Y desde luego, los socialistas no estamos dispuestos ni a asumirlo ni a resignarnos a que esto sea así. Se pueden hacer cosas. Podemos definir un nuevo modelo de Estado del Bienestar que garantice la solidaridad entre todos. Y para ello planteo tres líneas de actuación. Primero, la defensa del sistema de pensiones y de subsidios públicos con una profunda reforma del sistema fiscal. Segundo, un gran pacto entre la ciudadanía, instituciones y sindicatos para la modernización de los servicios públicos. Una modernización que tiene que tener como objetivo aumentar sustancialmente la eficiencia, la competitividad y la productividad de la administración a la vez que evitar derroches y gastos superfluos. Y tercero, una economía al servicio del país y de la sociedad. Y me van a permitir que hable especialmente de este último apartado porque es la base sobre la que se asienta todo lo demás. Porque la economía no es algo ajeno a las políticas públicas y al Estado del Bienestar. Muchas veces hemos cometido el error de pensar que la función de la política era gestionar los dividendos que producía la economía y que la diferencia entre derecha e izquierda estaba en la orientación que dábamos a esos dividendos. Pero pensábamos que la economía tenía sus propias normas, sus propios objetivos independientes. Y eso es un gran error. Lo que nos diferencia a la derecha de la izquierda no es la gestión de los dividendos que también, sino nuestra afirmación de que la economía es un bien público que debe ser regulado por los poderes públicos y que debe estar al servicio de la sociedad. Tal y como afirmaba el profesor Paul Samuelson, que defendía que el objetivo de la economía es mejorar la vida cotidiana de las personas. Y solo asumiendo este principio de la economía, que la economía debe estar al servicio de la gente, que tiene un objeto social, podemos los socialistas hablar de estrategias o de medidas económicas. Y hacerlo sin fundamentalismos. No se trata de oponer al liberalismo radical y a la reducción brusca del gasto público, políticas keynesianas de brocha gorda. La situación actual es mucho más compleja y debemos de saber que cualquier medida económica que podamos proponer también va a producir, además de los objetivos perseguidos, unas consecuencias diferentes, en ocasiones negativas. Por ejemplo, hay que ser austeros y hay que reducir al máximo el gasto corriente. Sí, pero esa reducción va a crear una contracción del gasto y va a crear una pérdida. De empleo. ¿Hay que hacer inversión pública? Sí, pero esa inversión va a aumentar el déficit seguramente. Y si no está bien orientada, no necesariamente va a mejorar nuestra competitividad y nuestra productividad. Es decir, tenemos que adoptar un conjunto de medidas, pero sabiendo cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las derivadas de las medidas que proponemos. Y para mí son tres. Aumentar la demanda, crear empleo y mejorar la productividad y la competitividad. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Esto requiere un esfuerzo ininterrumpido y continuado para que las medidas surjan efecto. Y como decía, tenemos que actuar en lo urgente con medidas inmediatas para aliviar la situación actual, medidas tendentes a la creación de empleo y al aumento de la demanda. Y tenemos que actuar en lo imprescindible, medidas que sitúen a nuestro país en una buena situación para cuando salgamos de la crisis. Creo que el Partido Socialista, con voluntad además de acordarlas, ha puesto encima de la mesa un buen paquete de medidas para atender estas cuestiones. Hemos propuesto la creación de un fondo público para la financiación de las empresas, para el fomento del autoempleo, para la iniciativa de emprendedores y la internacionalización. Hemos propuesto una agencia financiera pública para desarrollar nuevos instrumentos financieros, sociedades de garantía recíproca, capital riesgo, business angels, con el fin de reducir la dependencia de las pymes de la financiación bancaria, que a día de hoy no está funcionando. Hemos propuesto algo que también ha funcionado en Alemania, sosteniendo millón y medio de empleos, con un programa extraordinario de mantenimiento del empleo para que las empresas en dificultades se comprometan a no despedir a sus trabajadores y que el coste de ese puesto de trabajo corra a cargo del empresario del Estado a partes iguales. Hemos propuesto un plan de lucha contra la pobreza, con la creación de un fondo de emergencia de mil millones, para sostener y crear 30.000 puestos de trabajo. Yo creo que son algunas de las medidas que de verdad inciden en los problemas reales que tiene la ciudadanía. Son medidas urgentes que necesitamos poner en marcha para aliviar la situación actual. Pero, como decía, necesitamos más. Necesitamos prever el futuro. Y para eso es imprescindible el aumento de la productividad y de la competitividad de este país. En esto nos jugamos el futuro. Y hay que saber que para mejorar la productividad, bajar y bajar los salarios, el libre despido sin indemnización no es la salida. Las economías modernas que buscan su productividad en la bajada del sueldo y el despido libre no son las más productivas. Hay que actuar a medio y a largo plazo en áreas diferentes y complementarias. Y por eso, frente a opiniones contrarias, quiero afirmar con rotundidad que el Estado y las políticas públicas no es que sean necesarias, sino que son imprescindibles. Y el primer ámbito de actuación para mejorar la competitividad son las apuestas estratégicas de futuro. Apuestas por los sectores emergentes para fomentar la actividad en nuevos nichos, especialmente en los de base tecnológica y de alto grado de conocimiento. Apuestas decididas con inversiones públicas en colaboración con nuestras grandes empresas. Una parte importante de las políticas públicas del Gobierno Socialista de Euskadi fue hacer inversiones en proyectos tractores, en proyectos de futuro, vehículos eléctricos, redes inteligentes, energías renovables, biotecnologías. Hay que hacer apuestas también por aumentar el tamaño de las empresas españolas, fomentando estructuras de colaboración, alianzas y fusiones. Y hay que hacer, y la administración pública especialmente tiene que ayudar a la internacionalización de nuestras empresas, especialmente de nuestras pymes. Y para eso tenemos la obligación de definir nuevos mercados, nuevos nichos, por ejemplo, el de sostenibilidad, que ya en los últimos años está generando el mayor volumen de negocio mundial, lo relacionado con los modelos de consumo y de atención social ante el envejecimiento de la población. Tenemos que ir buscando la convergencia de sectores porque cada vez más la cadena de valores se va mezclando y tenemos que desarrollar un potente sistema público-privado, incluida la diplomacia, de servicios para poner a disposición de las pymes en su salida al exterior. Miren, en todos los viajes que yo hice al extranjero, en todos ellos fui acompañado de empresas vascas, de cientos de empresas vascas, China, Brasil, India, Emiratos, y algo hicimos bien, porque en esos países las empresas vascas han aumentado las exportaciones en un 57%, sobre todo a estos países emergentes, mercados en los que hay que estar para que la estrategia de internacionalización se diversifique, abra nuevas oportunidades y dé frutos de manera sostenible. Otro ámbito es la I+.D+. Y esta es la gran apuesta de futuro. La inversión más rentable es la inversión en conocimiento y en innovación. El gobierno socialista de Euskadi, en momentos muy difíciles, incrementó el gasto en I+.D. todos los años hasta superar el 2% de nuestro PIB estando por encima de la media de la Unión Europea. Y esto requiere políticas a largo plazo, ayudando a la creación de centros tecnológicos, fomentando la investigación, ayudando a las pymes a integrar conocimiento e innovación en sus organizaciones. Y esto, si no lo hace el Estado, las empresas por sí mismas, salvo las muy grandes, no lo van a poder hacer. Y no se me olvida la base, el fundamento de toda innovación y desarrollo tecnológico, que es una buena educación. Una buena educación pública. Sin eso no hay nada que hacer. Sin una buena formación pública no hay investigadores, no hay profesionales, no hay técnicos. Y creo que la deriva del actual gobierno, con la ley aprobada el viernes, va en la dirección contraria. Es una contrarreforma en toda regla, que lejos de situarnos en los parámetros idóneos para ser mejores en conocimiento, nos retrotrae a tiempos en los que ser mejores en dogmas de fe y catecismos. Y tenemos que hacer una profunda reforma también de las relaciones laborales. Y lo digo sabiendo que lo más importante no se va a publicar en ningún boletín oficial. Porque lo más importante es cambiar la cultura laboral en este país. El cambio más radical es el del concepto de empresa. La empresa tiene que convertirse en un ámbito de colaboración, en un proyecto compartido entre trabajadores y empresarios. Se tiene que terminar el concepto de empresa como lugar de enfrentamiento entre capital y trabajadores. Ya no estamos en el siglo XIX. El objetivo de las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores tiene que ser la defensa de la empresa como proyecto de futuro. Y solo así se puede plantear la colaboración honesta entre las partes. Y en los tiempos que corren, hace falta flexibilizar las relaciones laborales, los horarios, la movilidad, la adecuación a las necesidades de la empresa que cada vez son más de coyuntura. Pero hay una regla de oro para esto. Compartimos esfuerzos y repartimos beneficios. Y para ello se necesita cambiar de forma radical en muchos casos la cultura sindical pero en igual medida la cultura empresarial. En primer lugar es necesaria la transparencia. Los trabajadores deben de tener información veraz y suficiente de la situación económica de la empresa y de sus apuestas estratégicas. Tienen que saber para qué van a hacer los esfuerzos y cuál es la situación. En segundo lugar debe haber también una política de retribuciones justa y también transparente. No puede ser que las retribuciones de los directivos sean exorbitantes, incluido en tiempos de crisis y a la vez se pida esfuerzos a los trabajadores. Un ejemplo. Muchas de las empresas del IBEX 35 han perdido más del 30% en estos últimos años. Gran parte de sus directivos, no todos, no quiero ser injusto en la generalización, gran parte de sus directivos han pedido reducciones salariales de los trabajadores pero mientras sus propios sueldos no han dejado de aumentar. Y esto no puede ser. Yo creo que aquí también Euskadi puede ser un buen referente para el resto de España. Durante la crisis las empresas vascas han llegado a múltiples acuerdos para defender su proyecto. Han acordado reducir sueldos, han acordado flexibilizar horarios, han acordado adecuar su organización a las necesidades de la empresa y lo han hecho sin reforma laboral. Lo han hecho cambiando la cultura laboral, que es lo importante. Esta misma semana. El Grupo Mondragón ha acordado aportar un 1% del salario bruto de todos los trabajadores para ayudar a una de sus empresas punteras. Mientras que los de Fagor, que es esta empresa, se han bajado un 6,5% su propio sueldo para salgarla. Y para esto, como digo, no hace falta ningún boletín oficial. Lo que hace falta es una profunda reforma de la cultura laboral. Pero el despido libre, la anulación de convenios, buscando la debilidad sindical, no es la solución, sino todo lo contrario. Nos hacen falta sindicatos fuertes, sindicatos responsables, y ellos tendrán que hacer su camino y si hay que empujarles un poco, estamos dispuestos a ello. Pero no puede ser. Pretender mejorar el mercado laboral. Borrando del mapa a los sindicatos. Y por último, hay que poner el capital a trabajar. Uno de los problemas más graves que tenemos es que el capital se ha olvidado de la economía. El capital financiero y especulativo habita fuera de la economía real y no sirve para financiar la economía que produce el crecimiento. De todas las transacciones que se hacen en el mundo, no llega al 2% las transacciones que responden a la economía real. El resto es pura especulación. Tenemos que poner el capital a trabajar. Tenemos que hacer que todas las operaciones meramente especulativas resulten gravosas e improductivas para que el capital cumpla su función de financiar la economía real. Tenemos que reducir y grabar todos los vericuetos de la especulación para que el capital vuelva a la economía productiva. Nos hacen falta fondos de inversión para financiar proyectos empresariales. Hace falta capital para poner en marcha proyectos de emprendimiento y mientras el beneficio esté en la especulación, nadie va a invertir en proyectos productivos. Y aquí también hace falta un cambio radical de la cultura del capital. Yo he propuesto en Euskadi dejar exentas las aportaciones de capital de hasta 60.000 euros para nuevos proyectos empresariales, especialmente los proyectos de emprendimiento de base tecnológica. Y tenemos que fomentar desde los poderes públicos los fondos de inversión, pero además debemos de tomar las medidas para que especular salga caro. Creo que nos corresponde hacerlo. Y termino resumiendo lo que he dicho, empezando por el final. Tenemos que terminar con fundamentalismos económicos. Estamos en una situación difícil y con recursos muy limitados. Estos años hemos aumentado la deuda española en 40 puntos. Y yo me hago la siguiente pregunta. Si durante estos cinco años hubiéramos sido capaces de hacer un gran esfuerzo, un gran pacto de país, combinando austeridad y esfuerzo colectivo con inversiones y ayudas a la economía, ¿no estaríamos ahora mucho mejor? Seguro que sí. Hacen falta acuerdos, grandes acuerdos, que sin ocultar las dificultades que tenemos, expliquen para qué tenemos que hacer esfuerzos y cómo los vamos a repartir. Mi propuesta se resume en pocas frases. Una Europa de verdad unida, con instituciones democráticas que busquen salir de la crisis todos juntos y no unos contra otros. Reforma de la administración, austeridad y mejora de la productividad en los servicios públicos para poder mantener el Estado, el bienestar y un gran pacto por la modernización de la economía española con inversiones públicas y con acuerdos sociales para mejorar la competitividad. Alguno puede pensar que todo esto a la vez no se puede hacer, que hay que optar entre invertir o la austeridad. Bueno, yo puedo explicar la experiencia del Gobierno Socialista de Euskadi. Recibimos una administración que crecía un 10% anual en el gasto. Nosotros, en cuatro años, la pusimos en reducciones del 10% anual. Aumentamos, en prena crisis, las inversiones en I más D, como decía antes, hasta el 2% más allá del 2% del PIB. Y ayudamos a las empresas vascas. Fuimos capaces de mantener los servicios públicos sin recortes. Y ustedes conocen que ese enfrentamiento con las políticas del Gobierno de Rajoy llegó a producir la ruptura del pacto que teníamos con el Partido Popular en Euskadi. Y ustedes conocen también que Euskadi ha cumplido con los compromisos de limitación de déficit. Yo siempre los critiqué esas limitaciones, pero lo cumplimos. Hay cosas que se pueden hacer. Pero olvidándonos de fundamentalismos. Hay que ser prácticos y hay que tener las cosas claras. No hay un catecismo simple para salir de la crisis. Necesitamos combinar esfuerzos. Necesitamos grandes pactos. Grandes pactos en Euskadi, en España y en Europa. Y los socialistas estamos dispuestos a ello. Lo estamos en Euskadi, que es mi ámbito de responsabilidad, donde llevamos años trasladando esta oferta política, pero estoy convencido también en que en los ámbitos superiores podemos ser capaces de hacer este trabajo de concitar, voluntades y esfuerzos en beneficio común. Es más, creo que es nuestra obligación. Muchas gracias. Virginia Mayoral, de Informativos Telecinco. Usted ha hecho hoy un discurso que parece el de alguien que quiere dirigir un país. Solo le falta poner una fecha. ¿Cuándo va a decir que se va a presentar a las primarias? ¿Aceptaría un tándem con otros como Madina o Chacón? Íñigo Aduriz dice, en este mismo foro, el secretario de Organización de su partido, Óscar López, presente entre nosotros, anunció que la Ejecutiva apoyaría las primarias para elegir al secretario general del PSOE. ¿Qué opina usted sobre esto? Y Luis Lozada dice que Rubalcaba no despegue en las encuestas, no haría conveniente el adelanto de las primarias. Y, Juan Marromero, con esto ya termino este primer grupo de preguntas. ¿Usted estaría abierto a que se discutieran de nuevo los plazos previstos originariamente para las primarias, que las sitúan después de las europeas de 2014? ¿Podrían adelantarse o cree que incluso conviene aproximarlas lo más posible a las elecciones generales de 2015? Bueno, me imaginaba yo que esto iba a salir, pero no debiéramos de confundirnos. La primera pregunta o la primera consideración decía que mi intervención era de alguien que quiere dirigir un país. No, mi primera intervención es de alguien que está preocupado por el país, que no es lo mismo, y que quiere aportar su punto de vista, sus propuestas, hacer sus reflexiones simplemente, para que entre todos seamos capaces de orientar la salida a los problemas que tiene este país. Esto no lo hago porque quiera dirigir nada, sino porque es verdad que estoy preocupado. Porque llevamos cinco años en una crisis y lejos de resolver nada se está grabando absolutamente todo. Y yo creo que cualquier ciudadano que se dedica a la política tiene la obligación de poner encima de la mesa respuestas y propuestas. Y eso es lo que estamos haciendo los socialistas. Y yo, ante todas estas preguntas, pediría una cosa. No sé si todos lo interpretan igual, pero para mí el Partido Socialista Obrero Español es imprescindible para España. Imprescindible. Sin el Partido Socialista Obrero Español tendríamos un problema enorme en este país. Y por eso pediría que respeten los tiempos y las propuestas del Partido Socialista. Porque nuestra obligación, primero, es hacer una oferta a la ciudadanía de este país. Una oferta entendible, creíble, que busque un compromiso y un nuevo contrato con la ciudadanía. Segundo, nuestra obligación es ser referente de todos aquellos que desde una visión progresista quieren que haya una alternativa real a los gobiernos de la derecha que tenemos en estos momentos. Tercero, tenemos la obligación, los socialistas, de, para todo eso, redefinir nuestro proyecto y redefinir el instrumento con el que mejor podemos llevar a la práctica este proyecto. Y es lo que estamos haciendo y esto culminará en octubre con la conferencia política. Y cuarto, es verdad que cuando culminen estos debates veremos que es lo que más conviene al Partido Socialista, como digo, como imprescindible para este país, a la hora de definir quién será el referente personal que lleve a la práctica todo esto. ¿O no les parecería un fraude que la respuesta del Partido Socialista a lo que está pasando fuera exclusivamente cambiar la foto de un cartel? Me parece mucho más importante el definir con qué nos presentamos a la ciudadanía, cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra alternativa, con qué instrumento queremos llevarla a la práctica y después veremos quién puede liderar absolutamente todo este planteamiento. ¿Sean cuando sean? ¿Usted está dispuesto a presentarse a las primarias? En el momento oportuno. Pues me vuelves a llamar y vengo aquí y hablamos. Colo Echevarría le pregunta, ¿por qué dicen que usted y el señor Árez están detrás de la campaña de descalificación más o menos útil de Eduardo Madina como posible candidato en las primarias? ¿Por qué no nos conocen? Más preguntas. Yosu Fernández dice que Bolinaga ha superado el predentorio plazo de ocho meses de vida por el que se justificó su puesta en libertad y para escándalo de las víctimas y del resto de los ciudadanos. ¿Por qué cree usted que el Gobierno se dejó tomar el pelo? Hay un doble lenguaje del Partido Popular y del Gobierno que dice que no negocia, pero sí hace pactos con los que justifican la violencia. ¿Quién está pagando el millonario tratamiento de Bolinaga y para cuándo cree que será el final de ETA y bajo qué condiciones? Bueno, yo entiendo que casos como el de Bolinaga o el de la Sarte sean dolorosos para mucha gente y especialmente para las víctimas. Pero mire, si hay una cosa que nos diferencia a nosotros de ellos es el respeto al Estado de Derecho y a la legalidad. Y creo que eso hay que mantenerlo por encima de cualquier otra consideración. Y en España hay una legalidad, hay un recorrido democrático que permite tener unos beneficios penitenciarios o permite un camino, un recorrido para la reinserción. Lo mismo que es un sistema muy contundente en la aplicación y en la determinación de la justicia, es generoso en la reinserción de aquellos que se quieren integrar en democracia. Y creo que debiéramos de respetarlo entero, porque esa es la gran diferencia entre nosotros y ellos. La gran diferencia. Entendiendo, como he dicho, cierto dolor o cierta perplejidad que se puede producir en algunos casos. Porque además ha sido la defensa de ese Estado de Derecho, la defensa de la ley, lo que nos ha hecho terminar con la violencia. Y creo que debemos de mantenerlo contra viento y marea. Cintia Díaz, de 13 Televisión, dice, los ciudadanos escuchan a los políticos defender la educación pública, pero luego trasciende que muchos llevan a sus hijos a colegios privados. ¿Es esto coherente? Hay otra pregunta. ¿Qué opina que Bildu llame a la rebelión popular contra la ley BERT, más allá de un recurso ante el Tribunal Constitucional? Bueno, yo no tengo hijos, no puedo hablar de coherencia en este caso, pero yo les puedo asegurar que sí que los llevaría a la educación pública. Porque la educación pública y la sanidad pública me parece que es de una excelente calidad en este país. Seguramente puede haber algunas diferencias entre unas comunidades o otras, pero de una excelente calidad. Mire, yo, todos hemos visto estas semanas el testimonio, por ejemplo, de una persona muy conocida, de Usu de Barcos, diciendo que después de lo que le ha sucedido, que el gran descubrimiento ha sido el sistema de salud público en España y que va a pelear con todas sus fuerzas para que esto se mantenga así y para que todo el mundo pueda tener el acceso a lo que ella ha tenido en el sistema público. Bueno, pues eso es también el compromiso de los socialistas, mantener los sistemas públicos de educación y de sanidad para que todo el mundo pueda tener el acceso garantizado a los servicios de mayor calidad posible. Eso quiere decir que no hay que reformarlos para hacerlos sostenibles. Decía que no, habrá que hacer reformas, pero para sostenerlos, ni para debilitarlos, ni para privatizarlos, que es lo que está pasando en muchas partes. Yo en esto he sido bastante radical. Yo creo que el Partido Socialista tiene que convertirse en el muro que impida el desmantelamiento de los servicios públicos. Tiene que convertirse en el muro que impida el debilitamiento de un estado del bienestar que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y que tiene que tejer una red de solidaridad lo suficientemente tupida como para no dejar a nadie abandonado a su suerte. Creo que es nuestra obligación. Con reformas, sí, pero con el objetivo de sostenerlo y de mantenerlo. Y lo segundo, que Bildu haya... ¿Cómo era? Una llamada a la rebelión popular más allá del recurso al Tribunal Constitucional. ¿Y qué es una rebelión popular? Yo creo que... Pues montarla en la calle y en otros sitios. Pero en la calle, ¿qué pasa? ¿Que está prohibido salir a la calle a manifestarse en contra de lo que yo he calificado como una contrarreforma? No. Esto forma parte de lo mismo de antes. Nos guste más o nos guste menos, el Estado de Derecho ha definido y ha decidido que Bildu es una formación o una coalición legal. Por lo tanto, tiene derecho a proponer manifestaciones en la calle. Nos guste más o nos guste menos. Y a veces a mí no me gustan nada cosas que hacen. Pero creo que el Partido Socialista también tiene que estar en la calle protestando contra la contrarreforma de la Ley de Educación y de la Ley Verde. Y cuanto más protestemos contra eso, pues se evidenciará más que no va en la dirección que nosotros queremos. Bueno, afortunadamente, además, en esto, ya ha dicho nuestro secretario general que esta es una de las leyes que, en cuanto volvamos a gobernar, las quitaremos del panorama. Alicia Larchundi dice que el que fuera presidente del Tribunal Constitucional defendió ayer en el diario El Mundo una reforma de la Constitución para que el Estado recupere las competencias en materias de educación y de sanidad. ¿Qué le parece? Pues que nosotros defendemos justo lo contrario. Es decir, cuando el Partido Socialista está hablando de avanzar hacia una experiencia federal, está primero diciendo que el Estado de las Autonomías ha sido un éxito. Porque es un modelo que ha permitido a este país dar un enorme salto hacia la modernidad y hacia la igualdad, como nunca en la historia. Un modelo dictatorial y centralista había abandonado, marginado a zonas, regiones enteras de este país, mientras que otras crecían de manera considerable. Bueno, el Estado de las Autonomías ha permitido eso. Después de 30 años es verdad que uno se puede sentar y decir, bueno, ¿es perfecto o no? ¿Es mejorable? Sí. ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues yo defenderé esa experiencia federal porque, primero, es una experiencia que no es para la ruptura ni para la secesión. Es para buscar los vínculos de unión. Segundo, es un modelo que permite la corresponsabilidad de todos, que permite a una parte formar parte de la gobernanza del todo. ¿Por qué las comunidades autónomas no podemos también formar parte de la gobernanza del conjunto del país? Eso lo permite. Tercero, permite lealtad institucional. Permite definir claramente cuáles son las competencias de cada uno para que no haya este tipo de invasiones permanentes que acaban siempre en el Tribunal Constitucional, lo cual es un desastre. Cuarto, permite las relaciones multilaterales entre comunidades, con las comunidades, con el propio Estado. Y quinto, permite definir un modelo que dé respuesta a lo que es España en realidad. Por eso, me parece que ese es el camino que debiéramos de recorrer para avanzar en un modelo que mejore lo que tenemos ahora. El volver al centralismo es dar un salto hacia atrás que volvería seguramente a abandonar a mucha gente en este país. Manuel Ripoll, de Radio Euskadi. ¿Qué espera de la reunión de mañana con Urcullu y el resto de los partidos representados en el Parlamento Vasco? ¿Cree que es posible sacar adelante un gran pacto político y social en Euskadi? Carlos López Convarros dice, ¿cómo puede el PNV siquiera imaginar que puede conseguir un acuerdo de alcance cuando fue incapaz de sumar apoyos para aprobar los presupuestos de 2013? Tuvo que retirarlos y ahora están en prórroga. No sé si es posible, desde luego es deseable, lo decía antes. Creo que este país y Euskadi también necesitan acuerdos, grandes acuerdos, para resolver los problemas de fondo. Ahora, en una reunión en la que estamos todos los partidos políticos, sinceramente me parece muy complicado y muy difícil. Sobre todo en una reunión en la que el Endacari nos ha mandado un orden del día por el que se pretende hablar, bueno, un poco de la situación actual, pero se pretende hablar de reforma fiscal, de reforma de la administración y del entramado institucional, de qué políticas hacemos para mantener los servicios públicos y qué políticas impulsamos para el crecimiento económico y del empleo. Creo que eso es, en una reunión con todos los partidos, con posiciones tan enfrentadas como las que podemos representar, bueno, un PP de los recortes o un partido socialista que avala políticas de crecimiento o Bildu en otro extremo de la mesa, es muy difícil. Creo que si de verdad el Endacari quiere hacer un camino para buscar entendimientos, tiene que hacer más cocina, tiene que definir de verdad qué es lo que quiere, si quiere mantener, como lo hacía en el presupuesto que presentó, una política exclusivamente de recortes o quiere buscar una reforma fiscal que nos dé recursos en Euskadi y para no tener que hacer estos recortes e impulsar a nuestra economía, ayudar a nuestras empresas, ayudar a nuestras familias. ¿Qué impuestos subiría usted? Lo primero y fundamental es luchar contra el fraude. El primer objetivo tiene que ser que paguen todos aquellos que se escapan sin pagar la ronda. El gran objetivo de cualquier reforma fiscal es aumentar la presión contra los defraudadores. Y en Euskadi, claro, en Euskadi la fiscalidad depende de las tres diputaciones, depende del gobierno. Hay una cuestión que para nosotros es básica. Primero, que haya planes únicos de lucha contra el fraude y, segundo, que conecten los datos informáticos para perseguir mejor al defraudador. Nos dicen que no. Dice el presidente, el diputado general de Vizcaya, del PNV, que la diputación y los datos de sus contribuyentes son sagrados y eso es como un confesionario y que no los va a dar a nadie. Pero es que el día que el Ministerio de Sanidad puso en marcha el copago, en 24 horas, esos datos se los pasó a todas las farmacias y a todos los farmacéuticos. O sea, para aplicar el copago sí, para luchar contra el fraude no. ¿Qué se está ocultando ahí? Una, luchar contra el fraude. Dos, que los que buscan mil vericuetos para pagar menos de lo que les corresponde no puedan hacerlo. Es decir, ilusión fiscal. Hay reducciones fiscales, hay exenciones fiscales que tienen un objetivo, impulsar la economía, favorecer inversiones, mejorar la competitividad. La economía está perfecto, pero hay otros que existen al que todo el mundo se acoge y que no tiene ningún sentido. Debemos de revisar eso en profundidad. Ya sé que esto no gusta mucho oír y seguramente en este foro menos, pero, por ejemplo, el impuesto de sociedades. Hay un nominal, está en el 28%, no hay nadie que pague más del 13%. Y las grandes empresas el 3%. ¿Y por qué? Podemos revisar de verdad el por qué. ¿Podemos ver si todas esas exenciones y todas esas reducciones se ajustan a los objetivos por los que fueron propuestas? Y tercero, me parece perfecta la propuesta que ha hecho el conjunto del PSOE. Los impuestos, cuanto más simple, mejor. Por lo tanto, un gran impuesto, que es sobre la riqueza personal. Tú tributas por lo que tienes y lo que tienes es lo que cobras, lo que tienes en patrimonio y lo que heredas. Perfecto. Y en eso hacemos unos tramos que sean progresivos, para que efectivamente el que más tiene, más aporte. Algunos dicen, ah, pero es que con esto no se consigue suficiente dinero. Bueno, vamos a verlo. Y segundo, desde luego es muy ejemplarizante. Y desde luego es muy justo. Porque a día de hoy la presión fiscal está basada en rentas de trabajo y en impuestos indirectos. Y eso es injusto. A día de hoy las rentas de trabajo tributan más que las rentas de capital. Y eso es injusto. Y a día de hoy, por poner el dato de Euskadi, hay 2.500 millones de euros que se defraudan todos los años. Y eso es injusto. Y a día de hoy, por poner el ejemplo de Euskadi, los profesionales, pequeños empresarios, tributan el 50% menos que los trabajadores. Y eso es injusto. Hay que revisarlo. Roberto Castro dice, el viernes en este foro en Bilbao, el portavoz del Gobierno Vasco, señor El Correca, dijo que la crisis no va a parar los propósitos de su Gobierno de plantear ya un nuevo estatus para Euskadi. ¿Qué le parece? ¿Cree usted que el PNV sabe realmente qué estatus le conviene a Euskadi? ¿Coincide esa prisa con las preocupaciones de los ciudadanos, de los ciudadanos vascos? ¿Habrá tarde o temprano un acuerdo entre Mas y Urcullu para un pulso al Estado? Yo no sé si el PNV sabe qué estatus le conviene a Euskadi. Desde luego, contarlo no lo cuenta. Es decir, nosotros no sabemos qué es lo que piensa el PNV en relación a ese nuevo marco político, ese nuevo estatus político del que el Endakari Niigurcullu lleva hablando mucho tiempo. También dijo una cosa, que es que su objetivo principal iba a ser combatir la crisis y que mientras la crisis existiera, ese otro objetivo más particular nacionalista iba a estar un poco en stand-by. Pero parece que ahora lo han vuelto a reverdecer y a poner encima de la mesa. Mire, no sé lo que ellos piensan. Habitualmente los nacionalistas con buenas palabras esconden su objetivo y su objetivo es avanzar hacia la independencia. Todo esto que oímos en Cataluña, derecho a decidir, consulta, en el fondo no es más que una tapadera para ocultar de verdad lo que pretende, que es avanzar hacia un Estado independiente. Creo que en Cataluña ha sido mucho más claro, porque cuando han puesto este consejo a trabajar le han dicho que les diga cómo se avanza hacia un Estado catalán independiente. Hoy mismo he oído una cosa tremenda, que iban a pactar su defensa con Francia. Me parece increíble. Yo creo que lo primero que tenemos que exigir a los nacionalistas es claridad. ¿Qué es lo que de verdad pretenden? Porque derecho a deciros que en un sistema democrático decidimos todos los días, en base a nuestras competencias cada uno. Todos los días. Consulta, que quieren consultar si ya han decidido, ya han decidido, que su objetivo es el Estado catalán independiente. Bueno, pues ante eso los socialistas estamos radicalmente en contra. Yo siempre digo, ¿está dispuesta a hablar de un nuevo marco político para Euskadi? Sí, pero sí es para mejorar lo que tenemos. Nosotros tenemos el Estatuto de Garnica. Y el Estatuto de Garnica es, primero, un marco de autogobierno. Y el autogobierno permite, entre otras cosas, gestionar la pluralidad de la sociedad vasca. No es que los vascos seamos distintos a los españoles, es que también somos distintos entre nosotros. Y el autogobierno permite gestionar esa pluralidad. Segundo, es un marco de convivencia que nos permite convivir a los que pensamos y sentimos de manera diferente. Y es un gran pacto. Es un pacto entre vascos, es un pacto entre instituciones del país, y es un pacto entre Euskadi y el resto de España. Y si uno quiere mejorar, tiene que mejorar esas cosas. Mejorar el autogobierno, mejorar la convivencia y mejorar los grandes pactos. Lo contrario, plantear propuestas maximalistas que vayan en dirección contraria, en romper, en fracturar la sociedad, en no permitir la convivencia, no contará con los socialistas de ninguna de las maneras. Fernando Jauregui, de DiarioCritico.com. ¿Cree usted que los nacionalistas, PNV, CIU, aceptarán alguna vez un pluralismo que siempre han rechazado? ¿No sería mejor reformar la Constitución para que Cataluña pueda tener una especie de régimen como el de Euskadi y Navarra? Isabel Velasco pregunta, ¿cree usted que PNV debería dar marcha atrás de forma más contundente en su apoyo al derecho a decidir y a la celebración de una consulta? Bueno, yo creo que la última reunión que tuvo el presidente más con los partidos políticos ya hubo una posición más firme del PSC y de PNV diciendo que, efectivamente, que en esa derivada hacia la independencia no iba a contar con el Partido Socialista de Cataluña y me alegro de esa posición. Los nacionalismos, por definición, yo suelo decir que los nacionalismos, por definición, son insaciables porque, según vamos conquistando cuotas de autogobierno, ellos tienen que plantear permanentemente un conflicto encima de la mesa para su propia existencia, porque si no su propio proyecto se agotaría en eso. Y van a plantear siempre esa derivada, un paso más, un avance más, hacia la independencia. Nosotros lo que no tenemos es que tener complejos. A veces esos complejos nos han hecho perder muchas batallas, incluso dialécticas. A mí me da mucha rabia cuando alguien interpreta que avanzar en Euskadi significa avanzar hacia posiciones nacionalistas. Y que si uno no defiende esas posiciones, es que es un retrógrado y que va en contra de no sé qué. No, 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 yo defiendo mi modelo. Que, por cierto, es un modelo que permite la convivencia de los distintos. Es un modelo que no uniformiza, que no habla de la identidad vasca como si fuera una. Porque hay dos millones y medio de identidades en Euskadi. Tantos como ciudadanos y ciudadanas. Y el gran objetivo es sumarlas, no enfrentarlas, no fracturarlas, no en proponer viajes a ningún sitio, sino, como decía antes, cómo gestionamos esa pluralidad en la convivencia de todos, en definir proyectos compartidos. Bueno, entre otras cosas, acabo de decir, yo frente a esa petición nacionalista de soberanías exclusivas y excluyentes, yo soy justo lo contrario, yo quiero ceder soberanía. Quiero hacer una Europa diferente. Y para eso sé que tenemos que ceder soberanía. Pero es que los socialistas somos así. Pensamos más allá de fronteras invisibles. Somos internacionalistas y tenemos esa derivada. Señor López, ¿cree usted que será fácil y pronto la renovación del cupo vasco, del concierto? ¿Debería el Estado poner condiciones para la renovación? ¿Ve fácil que Rajoy acepte la regularización de la supuesta deuda que reclama Urcullo? Bueno, es un caso que lleva años encima de la mesa y no ha sido fácil resolver con ningún gobierno por diferentes apreciaciones. Yo lo que sé es que hubo un anuncio del Endacari después de su entrevista con el presidente del gobierno diciendo que se iba a avanzar en esa negociación y en ese pacto. Ojalá se consiga cuanto antes porque eso también aliviaría los presupuestos en Euskadi y nos permitiría hacer otras políticas. Pero eso ya no está en nuestra mano. Está en la mano del Endacari y del presidente del gobierno. Desde la Embajada de Polonia le preguntan cuáles son, en su opinión, las razones de la crisis de la izquierda a nivel europeo y los cambios que debe emprender para volver a ganar la confianza de los ciudadanos en Europa. Eso es bueno. Bueno, yo lo he dicho y me gané unas cuantas críticas por decirlo. Sinceramente creo que la izquierda en Europa dimitió de su responsabilidad hace tiempo. Yo creo que nos sentimos satisfechos porque habíamos puesto en marcha, en pie, un estado del bienestar, un modelo social que era el que nosotros creíamos que era capaz de sostener esa igualdad de oportunidades, esa solidaridad y a partir de ahí pensamos que efectivamente los mercados, la economía, regulaba este estado del bienestar. Nos creímos, eso que apareció en la campaña de Clinton, que es la economía estúpida, y dejamos a la economía que funcionara libre, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de control. Y cuando la economía está en manos, como decía antes a veces, de poderes especulativos sin alma, pues lo que dejar libre a la economía significa es dejar libre a los lobos para que se coman a los corderos. Y eso es lo que ha pasado. Que una economía global y globalizada, especulativa en muchos casos, se ha impuesto a la voluntad de países enteros, de millones de ciudadanos, y no ha tenido, y además está imponiendo un catecismo neoliberal a todos los países, y no ha tenido enfrente un proyecto de la izquierda, un proyecto socialdemócrata, en Europa capaz de combatirlo, capaz de ponerle límites y controles. Cuando empezó la crisis, hasta Sarkozy, nada sospechoso, dijo que había que refundar el capitalismo. Pero ese capitalismo que decía yo antes, que se dedica a las procuraciones, está no refundando, fundiendo a todos. Y sigue sin límites ni controles. Y creo que debe haber un gran proyecto socialista. Afortunadamente, hay un manifiesto de los 27 partidos socialistas en Europa, con el que concurriremos a las elecciones europeas, y puede ser un primer paso. Pero lo primero es poner en marcha un proyecto que sea creíble por la gente. Si me apuran, yo diría que lo primero sería hacer un gran pacto norte-sur, empezando por los propios partidos socialistas. Un pacto en el que los países del sur, que somos los que lo estamos pasando mal, les dicen a los del norte, digan, si ustedes van bien, ¿por qué no hacen unos presupuestos expansivos y no restrictivos? Para inyectar dinero en la economía, para que nosotros podamos exportar y vender algo. Oiga, porque no somos capaces de definir unas políticas diferentes en el Banco Central, en los planes de empleo, en cómo sostenemos el estado de bienestar. A cambio, lo decía antes, los países del sur nos comprometemos a la austeridad bien entendida, nos comprometemos a ir tendiendo a la convergencia fiscal, nos comprometemos a luchar contra el fraude, nos comprometemos a eliminar derroches, etc. Yo creo que eso es lo primero que debiéramos hacer los socialistas, liderar un pacto en Europa para oponernos a todas las imposiciones que, con la crisis y a veces con la excusa de la crisis, se nos están aplicando al conjunto de los países y de las sociedades. Bueno, sobre este tema me gustaría hablar mucho, pero voy a reducirlo así. Bueno, pues ya para terminar, Adolfo Fabiárez, en línea con lo que usted ha dicho, dice, usted propone más Europa. ¿Qué opinión le merece la consulta o la corriente de cero Europa en el Reino Unido? ¿Es lícito un proceso de autodeterminación europea, referéndum incluido, que pudiera llevarse a cabo en el Reino Unido, con un posible efecto dominó en otros países? Es que desgraciadamente no es solo el Reino Unido, sino que en casi todos los países europeos está creciendo las corrientes, ya no solo euroescépticas, sino contrarias a la propia Unión. Y por eso creo que los que tenemos esa vocación europeísta, tenemos, yo lo decía al principio, tenemos que poner encima de la mesa una refundación de Europa para hacer una Europa diferente. Es que es comprensible, volviendo a esto de los países del sur, ¿qué referencias, qué noticias, qué imposiciones tienen los ciudadanos que lo están pasando mal de estos países anti Europa? Los que son los que les están obligando a recortar las inversiones, a despedir gente, a hacer reformas que no significan más que retrocesos. ¿Qué visión pueden tener de esto? Por lo tanto, creo que debemos de cambiar radicalmente la política europea y primero tenemos que hacerlo los que de verdad creemos en Europa. Y por eso decía antes, primero los socialistas y los socialdemócratas. Los que pusimos en marcha de verdad el modelo de referencia europeo como un modelo social, como un modelo de derechos, como un modelo de servicios públicos, como un modelo en el que la ciudadanía se pueda sentir comprometida. Bueno, y el referéndum en Gran Bretaña, tampoco he visto yo mucho europeísmo histórico en ese país. Cada vez que queremos poner en marcha una política que tenga que ver con eso que hablábamos antes, desde las transacciones financieras, una tasa, no sé qué, claro, estos se desmarcan porque el 80% se hace desde la Citi. Claro, entonces, Gran Bretaña ha pretendido tener lo mejor de Europa, pero lo mejor también de sus políticas propias y así no se construye una posición común. Creo que no es el objetivo, el objetivo es más Europa, como decía antes. Muchas gracias, es un placer recibirle siempre a nuestra tribuna, la tiene abierta aquí o donde usted vaya a hacer campaña. No, de ningún lado. No, de ningún lado.